Que yo cantaba fuerte y feo, pero sí era yo. Y le echaba muchas ganas. Gracias por venir a México, ya que te va a ver. Que le escupes a México, me han dicho. Me dijeron, ¿vas a hacer esta película? Dije, sí, voy a hacer esta película. Bueno, pues, si haces esta película, pues, ya no puedes ser parte de esta empresa. Muchos productores y directores no querían trabajar conmigo porque probablemente venían de ciertos proyectos. He hecho Amarte Duele, he hecho Clásico de Ciensois, que vivo un chingo de tiempo, he hecho Rebelde, que también vivo un chingo de tiempo, pero realmente no tengo un historial fuerte. Entonces nosotros teníamos la intención de irnos a vivir a San Antonio. Yo sabía, yo confía en lo que yo podía hacer. Y eso fue como mi motor para seguir, para seguir buscando y para seguir trabajando. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me cayó el 20 que estaba haciendo una serie con las directoras de Matrix. Me iba de pinta en la prepa para ir a ver Matrix. Además de ser un integrante del exitoso grupo de pop RBD, Alfonso Herrera fue el encargado de dar vida a Miguel Arango en el melodrama Rebelde en el 2004. Nosotros teníamos la intención de irnos a vivir a San Antonio porque yo quería ser piloto aviador y yo lo tenía como muy claro. Yo voy a ser piloto aviador, yo voy a estudiar en San Antonio y era una escuela que yo quería asistir en una escuela de aviación comercial. Encuentro este taller de teatro y que nos quedábamos después de clases y jugábamos. No había ningún riesgo y nos quedábamos y jugábamos y dábamos obras y nos volvíamos locos después de las funciones, de los ensayos. Yo estaba en estos talleres de teatro y estaba en esos talleres de teatro Jimena Zariñana y llega y nos invita a un casting que iba a hacer su papá. Hago el casting, me quedo con el papel principal. Yo ya estaba como haciéndome la idea de que iba a hacer esta película y digo, bueno, hago esta película y después me voy a estudiar aviación. Comenzó su carrera en la película Amarte Duele al lado de Marta y Gareda y tras formar parte de Clase 406 recibió la oportunidad para ser uno de los seis personajes principales de Rebelde. Yo decía, bueno, ¿qué he hecho? Si yo quiero seguir actuando y si yo quiero hacer una carrera, pues he hecho Amarte Duele, he hecho Clase 406 que vivió un chingo de tiempo, he hecho Rebelde que también vivió un chingo de tiempo, pero realmente no tengo un historial cuerpo. Entonces, mientras yo regresaba, me puse a trabajar. Entonces, empecé a hacer doblajes, hice algunas series, hice películas. Me dijeron, ¿vas a hacer esta película? Dije, sí, voy a hacer esta película. Bueno, pues si haces esta película, pues ya no puedes ser parte de esta película. Muchos productores y directores no querían trabajar conmigo porque probablemente venía de ciertos proyectos, pero yo sabía y yo confiaba lo que yo podía hacer. Y eso fue como mi motor para seguir, para seguir buscando y para seguir trabajando y fue lo mejor que me pudo haber pasado. El primer proyecto que hice para allá fue una serie que se llamó Sense8, que se llama Sense8. Esa la hice en 2014, pero eso todo se filmó en México. No, una serie con los directores y con las directoras de... ¿De The Matrix? Yo me iba de pinta en la prepa para ir a ver Matrix. Y de repente estoy con Lana y con Lily y con James y están planeando una escena y aquí estoy. Y fue realmente algo que me cayó el 20 ahí. Nuestro próximo guest, Alfonso Herrera, empieza con Javier. Es el padre del boss del cartel, Omar Navarro, quien está escogiendo y tomando el negocio de su padre. Y una cosa es para sure, Javier, no hay que ser mezclado. Ha sido una experiencia fantástica desde la audición, el irme a vivir a Atlanta. Fue una experiencia también porque estábamos en medio de la segunda ola de COVID. Trabajar con Jason, con Laura, son personas talentosísimas, generosas. Yo estoy feliz de haber sido parte y de seguir siendo parte de esta historia. Pero cuando terminó Rebelde fue cuando realmente nos dimos cuenta la potencia que tuvo este proyecto. Tan es así que, bueno, seguimos hablando de Rebelde y de RBD, pero es algo que siempre voy a atesorar enormemente. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué dirías? Y soy rebelde. ¡T начalo,